utilizar el druida si fuera de rato la clase de pícaro me parece que tiene un partido muy pero muy favorable contra el druida que ya fue utilizado ya ganó con él, no lo puedo utilizar más utilizar el pícaro ahora revelaría además la estrategia del druida y del pícaro en caso de volver a perder y a la vez no te sirve contra la siguiente clase que puede mostrar ahora el druida es bueno contra el guerrero eso sin duda alguna podría utilizar ese druida para contrarrestar el posible guerrero que puede utilizar Kingslayer ya ambos mostraron estas clases así que es muy probable que las volvamos a ver, uno no quiere revelar su última clase de todas porque su oponente puede armar una estrategia o puede desarrollar sus juegos pensando en eso igual a Kingslayer también le queda, estoy viendo un facehunter claro que puede hacer destrozos si roba bien a las dos clases a las dos clases a las dos clases tal vez no sea tan fuerte contra el druida de Brato ya que usa los druidas de la llama que son muy buenos para estas situaciones usa Harrison Jones para las armas del cazador pero contra el pícaro sin duda es muchísimo más favorable yo diría un 65 25 35 una cosa así si está bastante interesante cuando saquen los últimos mazos totalmente ese facehunter puede llegar a ser destrozos puede llegar a ser destrozos bien nos dicen de producción que viene el facehunter nomás que es lo que te decía si tenés que sacar el druida de Brato o se viene el el oil rogue yo iría con druida yo mantendría el druida me parece que sí me parece que druida es es acá la estrategia más sólida si si es lo que yo de Slayer mostrar ya su último mazo y en algún momento lo vas a tener que usar claro tenés que ganar con ese mazo también sí o sí exacto no es como una algo que te pueda llegar a cambiar el futuro de tus tus partidos así bueno acá empezamos los jugadores estamos cargando las partidas les recomiendo recomendamos que esto es la ronda de de 32 jugadores los mejores 32 que clasificaron así es el primer partido de esta transmisión de la Copa América de Harrison a mí se me quedó en la pantalla cargando así que no sé que voy a salir voy a entrar te digo más o menos las cartas ambos jugadores tienen una mano bastante buena me gusta más la mano de Brato ya que tiene muchísimas formas de rampear como se le dice comúnmente de abaratar los costos o generar más maná de sus criaturas para jugarlas más rápidamente tiene un posible eructador del lodo en el primer turno para Brato construida contra un facehunter creo que la pesadilla de todo facehunter lo tiene el hunter's mark en la mano tiene el hunter's mark en la mano y tiene una lechuza sí tiene la lechuza que lo va a poder silenciar y yo creo que usaría la lechuza sin duda sí yo también el hunter's mark lo dejo para para que él haga el intercambio sí y pasás con el gnomo paria atacás al jugador uno quiere hacer la mayor cantidad de daño posible eso son las dos cosas mira perfecto sí 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 creo que ya habiendo gastado tres cartas en un solo turno el druida más que estas amenazas le va a ser difícil presentar sí aunque no sé si hubiese usado el hunter's mark porque tal vez la marca del cazador va a la querés usar para un druida de la zarpa que tiene seis puntos de vida para por el cual tenés que pasar sí ya habiendo visto los dos estimular el druida de la zarpa no va a aparecer hasta el turno cinco o el turno seis en caso de utilizar la moneda o en caso de utilizar el crecimiento salvaje el druida de la zarpa recién van a aparecer en sus turnos muy tardíos entonces me parece que la oportunidad es mejor para quien la aprovecha vemos otro turno muy pasivo de todo de rampeo por parte del rato me parece una jugada correcta porque tus criaturas son grandes y vos tenés que buscar crecer tenés que buscar hacer que crezca tu maná para poder presentar las amenazas y poder controlar al hunter así es porque si no estás muerto así de simple totalmente ¿qué te parecería una jugada de torturadora y bueno poder de héroe al ir por la cara tratar de ganar un puntito más de armadura cada punto en este partido va a contar demasiado ya se encuentra tiene 22 puntos tiene 22 puntos de vida en turno 5 que es algo muy bueno muy bueno así es porque si no no porque siendo un face hunter es una es algo muy bueno y encima mirá lo que le toca mirá lo que le toca mirá lo que le sale de la trituradora por el amor de dios eso lo va a ayudar pero demasiado demasiado ahora le va a servir bastante intercambiar ya me parece que lo mejor sería ir por la cara para disparar el secreto uno sabe que ese secreto no es una trampa congelante ya por las cartas que vimos al principio del partido es muy probable que sea una trampa explosiva dispara la trampa explosiva y mata al sargento abusivo y juega doctor boom doctor boom o el anciano doctor boom no no doctor boom el tema es que queda uff queda muy muy vulnerable a lo que es el el anillo de hound no el soltar a los perros exactamente otro peligro que tiene el hunter tal vez podríamos ver no un soltar a los perros ahora que te parecería una jugada de atacar con el arma poder de héroes son 5 puntos de daño y esperar a combinar todo uno puede tener un séptimo turno un octavo turno perdón muy bueno con Larry Jenkins soltar a los perros y hacer un soltar a los perros en 5 serían 11 puntos de daño se me colgó otra vez dos segunditos vuelvo a ingresar cambia fue toda la cara toda la cara tiene flagelo en la mano así que se va a poder deshacer de esas amenazas muy fácilmente igual ya está en 10 puntos de vida el hunter si y tiene el heroine en la mano tiene el heroine tiene el letal tiene el letal en la mano si si el letal en la mano son 11 puntos de daño exactos y se va a llevar la segunda victoria entonces Kingslayer perfecto en haber sacado el el hunter así es así es me parece que esa última jugada de ratos no fue algo un tanto rara porque al tener las bombas disponibles para cambiar por los perros podría haber cambiado tranquilamente una bomba por cada perro y luego doctor boom por el último perro eliminando todas las criaturas de la mesa de Kingslayer a su vez no gastaba maná la cuestión es que no pudo utilizar su anciano del conocimiento porque no le quedaba maná disponible entonces cambiaba toda la mesa por la suya quedaba con menos criaturas para no estar tan vulnerable a otro posible que soltara los perros y además jugaba el anciano del conocimiento para curarse con esa jugada hubiese sobrevivido un poco más pero necesitaba urgente alguna criatura con provocar era su mayor prioridad si si tenía que buscar ahí para para no